Hola, ¿cómo están? Yo soy Sebastián Silva y bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy creo que es muy popular. De hecho, creo que es el video más popular que van a ver en mi canal. Pero igual no importa, está muy chévere. Lo bueno es que, como pienso en todos, hoy les voy a dar la opción de poder pasar estas partes deprimentes del video. Así que la primera parte que va a estar es nuestra parte súper deprimente. La segunda parte es un súper examen de francés que les voy a hacer a todos ustedes. La tercera parte es un resumen del lanzamiento de primíparos que fue en la ciudad de Medellín. Y la cuarta parte, en el video anterior, que acá lo pueden ver, Yo les dije que escribieran las cosas que más odiaban y hoy vamos a ver cuáles cosas de odio tenemos en común. En cualquier momento pueden oprimir los links que están aquí para ir a la parte del video que quieran ver. Así que, que empiece el video. Bueno, la semana pasada tuve mucha, mucha carga encima. No solo cargas laborales, sino también cargas emocionales muy fuertes. Y digamos que tengo algo contenido ahí desde hace mucho tiempo que me ha estado afectando un poco. Y cuando pasan este tipo de cosas me gusta encerrarme en mi habitación y cantar un par de canciones. Y bueno, por lo general mis videos no son de este tipo. Pero siento que sí, como estamos construyendo una relación entre ustedes y yo. No solo debe ser en las buenas, como en los momentos felices y qué sé. También siento la necesidad de contarles muchas de las cosas que me pasan. Y soy de esas personas que muchas veces la gente le pide favores. Tengo un problema y es que no digo que no. Y es un problema, porque es muy bueno ayudar a los demás, pero siempre debe ser una balanza. Y en este momento de mi vida estoy empezando a trabajar en eso y es en valorar mi trabajo, valorar lo que hago, valorar lo que sé. Y de verdad cuando la gente te pone muchísimo trabajo y sientes que eres la única persona que está trabajando ahí, se complica un poquito. Entonces nada, quiero cantar un poco para ustedes porque sé que eso me va a ayudar como a relajarme. Y esta canción es una de mis últimas canciones que compuse. Y habla de eso, de cuando no puedes más. No solo refiriéndose al amor, sino también refiriéndose como en esos momentos que de verdad ya no puedes dar más. Pero no importa, estamos en este mundo para aprender y para vivir un montón de cosas. Así que aquí va la canción. Amaneció mi paciencia cansada en una vez morando y frío de dolor. Y desperté dibujando una sonrisa desgastada de fingir por este amor. Y ahora que estás aquí al frente, te lo tengo que decir, pero no llores, por favor. Ya los que amos no son suficientes para llenar el vacío de este tren que parte hoy. Hoy, 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 ya no hay vuelta atrás, a ti te hace gasto de escribir. En falso tantas promesas de amor, como un libro vacío, ya no tengo recuerdos que me acerquen a ti. Y recordé que un día prometí, tal vez sin intuición, que no uniría. Pero las rosas que adornan el jardín, están negras de hace tiempo y no las notas. Ya no puedo ser tu héroe, ya mi tiempo se agotó y es hora de decir adiós. Y ya los que amos no son suficientes para llenar el vacío de este tren que parte hoy. Hoy, 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 ya no hay vuelta atrás, a ti te hace gasto de escribir. En falso tantas promesas de amor, como un libro vacío, ya no tengo recuerdos que me acerquen a ti. Y creo que cuando yo esté ahogado voy a tratar de contarles para que sean mi medio de desahogo. Y de igual manera ustedes pueden hacer lo mismo. ¡Yay! ¡Listo! Ya después de nuestra súper desahogada, ya estoy otra vez bien. Mis energías están correctamente alineadas con el universo. Y hoy tengo un tema muy interesante que me gusta muchísimo. Todos ustedes saben que amo, 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 amo el francés. Aunque tengo el nivel de francés de un niño de dos años. ¿Qué de dos años? Como de siete meses de embarazo, en verdad no sé nada de francés. Pero hoy tengo una súper idea. Las pocas frases de francés que sé, que debo confesar que son muy randoms. Voy a decírselas y ustedes en un espacio que les voy a dar tienen que escribir en los comentarios ustedes que creen que significa esa frase o qué es lo que estoy diciendo. Y luego vamos a comprobarlo y vamos a saber qué tan franceses son ustedes. Y no, en serio, la idea es divertirnos y ver qué cosas tan locas creen ustedes, qué significan las cosas que digo, que de verdad son muy muy random. Así que empecemos. Ok señores y señoritas, la primera frase es Ok, ahora tienen cinco segundos para escribir en los comentarios. Si es necesario, paren el video después de cada palabra. Estoy esperando. ¿Ya? Listo, tiempo, tiempo, ya. Ok, segunda pregunta. La femme boie du café. Mmm, la femme boie du café. Ok, este es el momento en que ustedes escriben en los comentarios qué creen que significa la femme boie du café. Así que háganlo ahora mismo. ¿Ya? Tercera frase. Le chat es sobre la chaise. Le chat es sobre la chaise. Ok, ahora escriban qué creen que significa eso. ¿Ya? Uh, ya quiero ver lo que ustedes respondieron. Ok, cuarta frase. La voiture, boitre. Boitre, 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 la boitre, la boitre, la boitre es blanche. Ok, cinco segundos para que escriban en los comentarios cinco, cuatro, tres, dos, uno. La quinta y última frase de nuestro superexamen de francés. Es mi frase favorita del francés y me encanta. Dice así. Nous prenons le petit déjeuner à l'intérieur. Oh, oui, oui, oui. Nous prenons le petit déjeuner à l'intérieur. Listo, escriban ya. ¿Qué creen que significa nous prenons le petit déjeuner à l'intérieur? ¿Listo? Ok, y acá termina la segunda parte de nuestro video. A la persona que más haya acertado y a la persona que más cosas locas haya escrito. Le voy a dar un premio a cada persona, un premio muy especial. Y vamos para la siguiente parte de nuestro video. Esto es un resumen de lo que pasó en el lanzamiento de la serie Primíparos en Medellín. Recuerden que si no quieren ver esto pueden saltar a la siguiente parte del video haciendo click ahí. Es curioso, pero siempre que voy en un avión no puedo evitar pensar que se va a caer. Hay que hacer el reporte del vuelo. Todo en orden. Lo único extraño es que voy muy solo en el avión. Hola, estamos en Medellín y estoy con los primíparos. Hola. ¿Cómo se sienten, chicos? Super. Pues en este momento estamos en una entrevista que va a salir en Antioquia. Sí. Y estamos muy contentos y vamos a ver qué pasa hoy. Cha, cha, cha. Ya estamos aquí en el lugar del lanzamiento y estamos muy, muy ansiosos. Todo el equipo está trabajando para que esta noche salga increíble y vamos a ver qué pasa. ¿Cierto, Maris? Ay, yo morí. Ay, qué morí. Qué nervios. Qué nervios. Ojalá a la gente le guste mucho, ¿no? Es que les va a cantar. Es que a mí me gusta que pase. Hola. Hola. Y es que definitivamente en el medio hay de todo. Unas divas, unos genios, unos temperamentos, no se imaginan. Es que cada día que trabajábamos y cada día que cada uno de ellos le aportaba el proyecto, esto se iba enriqueciendo y todo iba creciendo. Y era como una maquinita que estaba empezando a engranar perfectamente. Y nunca me imaginé que estos dos locos que llegaron al teatro a decirme, Sebastián, creen nosotros y creen el proyecto, lograran llenar el teatro de hoy y crear un proyecto que de verdad de corazón y por mi experiencia, lo digo, es muy, muy grande, es muy lindo. Disfruten el capítulo de esta noche. Muchas gracias por venir. Hola de nuevo. En mi video anterior les dije que escribieran comentarios de qué eran las cosas que más odiaban para ver qué cosas teníamos en común. Entonces vamos a ver qué tenemos en común de odio. Yeah. Camila de día. Nalgadas de Dios a las personas que se les olvida lo que van a decir y con la gente que a pesar de no conocerse se toman mucha confianza como para cogerte plata y pagar comida para ellos. Ok, Camila, no sé por qué te ha pasado esto. Mentira, sí, les voy a contar una cosa que me pasó una vez. Una niña un día me dijo, ay, veámonos en un centro comercial. Le dije, yo no he almorzado y quiero comer algo. Fuimos a un restaurante, yo pedí algo, pero ella también pidió algo. Y luego cuando fui a pagar la cuenta, ella no me dio absolutamente nada de dinero y me dio a entender que yo tenía que pagarle la cuenta a ella. Y no me parece que haga eso, me parece que eso está muy mal. Cuando uno no invita a la otra persona realmente, pues uno no tiene por qué pagar la cuenta de la otra persona. En fin, van a decir que soy súper tacaño, pero no, en verdad, yo dije como, parce, ¿qué le pasa? Igualmente pagué la cuenta y no hubo problema. Pero sí, nalgada para la gente abusiva. Dani Bernal dice, Ja, 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 sí, va a ser, es muy raro, me encanta. Odio que seas tan lindo y no pueda tenerte. Pero claro que sí puedes tenerme. Ahora, los cuadernos de Sebs and Nick puedes llevarnos a todo lado. Ok, no, pero sí hay cuadernos de Sebs and Nick para los que quieran. Andrea Daza. Odio a la gente que dice, sin ofender, después de que dice algo súper ofensivo, por favor, no digan eso si van a insultar. Eso es muy cierto. Hay gente que dice, oye, sin ofender, tu mamá es una prostituta. ¿Qué? Yo soy el maestro del tacto. En verdad, yo trato de cuando le voy a dar un comentario a una persona, no ser tan ofensivo. Pero cuando la gente realmente es muy ofensivo contigo y le hace falta ese pequeño toque de tacto, es muy incómodo. Sobre todo que puede servir a las personas. Entonces, por favor, pum, nalgadita para ti, no seas ofensivo. Mari Díaz. Una nalgada a los que inician una conversación y al cabo de un rato te dejan hablando solo. U, oh, 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 una F44A. ¿Qué quisiste decir con eso? Sí, una nalgada para toda esa gente. Cuando a uno le hablan y es como, hola, ¿cómo estás? Y uno, bien, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Ah, ok. Sí, déjame en visto, no hay problema. El problema real radica en que tú no iniciaste la conversación. Significa que la otra persona realmente quería hablar contigo y si te habla y te deja iniciado, entonces ¿para qué te habla? Chelsea González. Lo que más odio son las personas que dicen, sígueme y te sigo. Te amo por eso. Juan José Alvarado dice, una nalgada muy fuerte para... Ay, pues no sé, Juan José. Débora Azucena. Te daría una nalgada por ser sexy. Te odio a la gente que le echa la culpa a los demás de los errores que cometen. De hecho, mi hermano cuando era pequeño, mi hermano Camilo, era muy mentiroso y cada vez que decía algo malo, decía que nosotros habíamos hecho los errores que le había cometido y de verdad siempre decía muchas mentiras. Así que una nalgada para ti, Camilo. Angeli Maestre dice, te daría una nalgada a las personas que se te quedan mirando mucho. Uy, es verdad. A mí me pasa mucho. Hay mucha gente en la calle que se queda como... No, pero no les daría nalgadas. Bueno, no. Les doy nalgadas y no van a saludarme. O sea, si alguien me conoce en la calle y me ve y no me saluda, le doy una nalgada. Vale Domínguez dice, ¿cómo desperdician agua? Uy, yo también. Cuando veo a alguien que está desperdiciando mucha agua, soy como, por favor, cierra la llave. Seba Romero dice, a las personas que maltratan a los animales y un doble super mega cocutazo a las personas que le pegan a los perritos. Es verdad. Me parece absolutamente terrible. Estoy en contra de las corridas de toros. Estoy en contra del maltrato animal. No me parece que la gente se divierta maltratando a un ser que esté aquí en la tierra. Me parece terrible. Una super nalgada para ellos. María de los Ángeles dice, Oli, una cosa que me cae super mal es que tomen tu celular sin permiso y le dan tus mensajes y otras cosas. No lo hagan, por favor, nunca lo hagan. El celular es privado y no deben ir a chismosear las cosas que uno tiene ahí. Por favor. Fui Daga dice, estoy 100% de acuerdo contigo. Más con lo del gato y nalgadas para todos. Odio a los homofóbicos. Yo también. No me parece. Hay que respetar los diferentes gustos. Y a ustedes no les hace absolutamente nada de daño que a las otras personas les guste el mismo sexo o qué sé yo. Miguel León, lo que más odio es cuando tardas horas arreglando tu cabello para salir y cuando sale este soplo del viento tan intenso que te despeina. Dios, estamos tan de acuerdo. Uno sale muy bien peinado y empieza el viento. Y uno hace como para que el viento vaya en la dirección correcta hacia la que va tu peinado. Y es como, oh, por favor, no me despeines. Y luego llega otra boca nada de viento hacia el otro lado y quedas como así. Así que Miguel, estamos de acuerdo. Y ya está. Gente, esas son algunas de las cosas que tenemos en común. Muchísimas gracias por ver este video. Les recuerdo que pueden darle like, comentar, todo lo que quieran. Esa caja es para ustedes. También si quieren ver algo especial en este canal o conocer algo de mi vida o alguna pregunta, lo pueden escribir ahí abajo. También me pueden escribir a mis redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook que estoy como ahí publicando todo lo que ando haciendo y lo que me gusta y algunas frases que también me gustan mucho. Espero hayan disfrutado un poquito este video. Los quiero muchísimo de mentes. Muchas gracias. Ah, de hecho, voy a enviar un saludo. YouTube te deja ver la persona que más interactúa con tu canal, la que más comparte los videos, la que más comenta, la que más da like. Y quiero enviarle un saludo gigantesco a Emily León, que es la persona que de verdad lo hace mucho, mucho, mucho. Te mando un beso tan gigantesco. También a CraftLoveZara, que es la segunda persona que más lo hace. Y me encanta, de verdad. Un saludo para ustedes dos, un beso gigante. Gracias por verme. Y a ellas dos les voy a dar un regalo de sorpresa súper, súper especial. Así que esperenlo prontísimo. Recuerden que estos son los videos recomendados. Pueden ir a mis videos anteriores, pueden ver también la serie, pueden ver el canal de Cepsa Nick, suscribirse a este canal. Y ya está, no les cuento más cosas. Nos vemos en el próximo video. Y chao. Chaito.